El mexicano José Carlos Villarreal se llevó la corona de los 1.500 metros en el atletismo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y con ello marcar la primera parte de su historia deportiva en la distancia. Villarreal, originario de Sonora, aportó el metal número 27 de oro para la delegación mexicana.